¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, empezamos y de nuevo les digo que es para odiar. Entonces espero y les guste, espero y se ría. Si algo les pareció familiar, déjenmelo en los comentarios de abajo. No olviden dejarme sus deditos hacia arriba si les gustó el video. Entonces vamos a empezar. ¡Ah, comadre! Le tengo... Le doy a hablar y hable diez días hace rato y no me contesta. ¡Ah, pues es que... ¿Qué cree? ¡Ah, sí! ¡No, que estoy mirando! No, bueno, no estaba mirando, ¿verdad? Pero yo andaba ya tirando en la basura. Y que llega la hija de Rosita. ¡Ah! ¡Sí, comadre! ¿Y qué cree? ¿Estoy viendo ahorita? ¿Cómo que...? ¡Ey! ¡No! ¡Pérese! Como que se lo está presentando a la Rosita. ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, están parados! ¡No, de aquí no se alcanza! Yo, digo, yo cuando estaba allá afuera, los alcancé a mirar, comadre. Pero yo me hice acá como la que no me miré, que no miré, di la vuelta y tiré la basura. Porque ya sabe que yo no me gusta meterme en esas cosas. ¡Ey! No, sí, pero... Sí, yo los miré. ¡No, véngase, comadre! ¡Véngase! Va a ver y ahorita que llegue usted, la Rosita era bien mentirosa que es. Nunca nos dijo nada de que la Valeria traeba novio. ¡Ah! ¿A poco sí? ¡Véngase aquí, la espero! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Comadre! ¡Comadre! ¡Ya, ya estoy adentro! ¿Cómo les fue la fiesta en la chabela? ¡Eh! Yo escuché que no hubo gente. ¡Ah! ¿A poco? ¡Eh! No le llegó mucha gente. ¡Eh! No, luego ya ve que es medio sangroncita. ¡Eh! No, es que la Clarita sí es bien sangrona. ¡Eh! Se pasa en veces. ¡Comadre! No tiene como un pan, un cafecito, algo que me invite. Siempre que vengo nunca me invita nada, nunca tiene nada. ¡Eh! ¡Chon! ¡Chon! ¡Pen! 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 ¡Mande a Chonito que vaya a traer una coca! ¡Ah! ¡Vete por una coca! ¡Ándale! ¡Vete por una coca! ¡Ten! ¡No traigo! ¡Comadre! ¡Dale a Chonito que vaya por una coca! Le iba a dar, pero no traigo, nada más me alcanza para el pasaje. ¡Vete! ¡Córrele! ¡Ándale! ¡Várate! ¡Várate a tu mamá que te dé! ¡Órale! ¡Sí! ¡Várate! ¡Siempre que vengo nunca tiene nada! ¡Sí! 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 ¡Comadre! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¿Qué cree? ¿Qué cree? Acabo de ver a la Cleopatra. ¡Ey! ¿Con quién creen que anda? ¡Ay! ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¿Con quién cree que anda? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Te acuerdas de que a este ya los dejó! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Anda con el cholillo! ¡Ay! ¿Qué no dice que acaba de salir de la cárcel? ¡Sí! ¡Comadre! ¡Acaba de salir de la cárcel! ¡Y luego, luego se lo volví a buscar! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¡Comadre! ¡No! ¡Hombre! ¡Pero si fuera mi hija y ya me la hubiera agarrado! ¡Le hubiera dado unos meros buenos! ¡Para que entienda! ¡Que no entienden! ¡Ay! ¡Comadre! ¡Bueno! ¡Comadre! ¿Cómo está? ¡Ah! Yo aquí andaba haciendo qué hacer. ¡Sí! ¡No! Es que ya sabe que yo siempre... ¡No! Todos los días tengo algo que hacer. Lavar los trastes, los... Las sartenes. Ahorita andaba sacando todo. Quitando todo el polvo de aquí. Estaba desempolvando. ¡Sí! ¡Comadre! Ando bien alterada. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿A poco sí? ¿Quién le dijo? ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Ahí voy! ¡No! ¡Aquí así que se quede! ¡Ahí voy para allá! No, pues es que si no me dice usted no me entero porque ya sabe que yo me la paso limpiando. ¡Eh! ¡Ándele! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ándele! ¡Póngase el cafecito! Pero si yo ya le había dicho que se fuera a hacer una limpia. ¡Sí! 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 ¡Yo ya le había dicho! ¡Ay! ¡Sí! ¡También le dije que ya dejara de estar comiendo eso! ¿Por qué no hace caso? ¡Ella tiene la culpa! ¡Porque ya le dije muchas veces que lo dejara! ¡Ya le dije! No, 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 que a mí no me vengan con el cuento de eso porque yo ya le dije. Comadre, ¿qué anda haciendo? ¡Ahí está su hora! ¡No, hombre, comadre! ¡Yo! ¡No, no! ¡Yo ahorita ya no lavo trastes! ¡No, no, no, no! ¡Que se queden ahí hasta mañana! ¡No, y ahorita ya ando bien arreglada! ¡Nada más me echa ahí una manita de gato! ¡Eh! 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 ¡Comadre! ¡Pérese! ¡Déjele! ¡Digo para qué le hablé! ¡Le gusta nada más me anda ahí interrumpiendo! ¡Eh! ¡No! ¡Que se acuerda de la hija! ¡No, mire! ¡Se acuerda del señor que encontramos en la lavandería! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, ese no el otro! ¡Ah, ese mérito! ¡Este mérito! ¡El güerito! ¡Ah! ¡Andale! ¡Se acuerda que él tenía una hija! ¡Tiene! ¡Sí tiene! ¡Porque todavía no se ha... ¡Ay! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡La hija! ¡Qué cree! ¡Qué anda con el chonito! ¡Ey! ¡De Rosita! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Luego que me... ¡Qué! ¡No! ¡Comadre! ¡Es que ya ve que... Que yo andaba pasando por allí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Comadre! ¡Ey! 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 ¡Venga, sí! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¡Venga, tranquila! ¡Ey! ¡Ok! ¡Andale! ¡Bye! No, a mí ni me invitó! ¡Ah! Porque ya ve que traemos el mismo tinte del pelo! ¡Ey! Si nada más que el mío se me mira más bonito. ¡Ah! Por mi riso. ¡Ajá! Y... Y luego la otra vez. Que yo escuché, ¿verdad? Yo no... Yo pues a mí, ¿qué, verdad? Pero yo escuché que ella andaba diciendo que me tenía celos. ¡Ah! ¡Conoce! ¡Ey! ¡Ajá! Que me tenía celos y pues ya no me invitó. Pero qué bueno que no le fue la gente. ¡Eh! Para que vea que es medio pesadita. No, pesadota. Porque ya ve que se pasa además de que lo jugué. ¡Eh! Está bien que fue usted, ¿eh? Está bien que fue en mi honor. A mi señor se le ocurrió darle unos meros moquetazos a la señora. Porque andaba ya con las comadres y nada más no se iba, no se iba. Y le dejó el ojo bien morado. Bien moradote. Que se lo dio. Dicen, dicen, yo no sé. Dicen que le dio con la chancla. ¡Ajá! Con la chancla, comadre. Como ve. Pero nomás no vayan a andar diciendo nada porque luego me van a echar a mí la culpa. Y ya sabe que yo no me quiero meter en esos problemas. ¡Ah! Yo no quiero que me digan que yo soy bien chismosa. Pero se lo dejó bien morado. Bien moradote. Casi azul. Verde. No rojo. Uno de esos colores. Pero se lo dejó bien feo, comadre. Le dio un jalón de greñas. Se la barrió por todo el patio y le pegó hasta que ya no pudo. Eso, dicen. ¿Tacanito? Yo no dije. ¿Y esta? ¿Y esta qué o qué? No, nada. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, nada. No, es que no alcanzo. No, no, es que no alcanzo a oír nada. Ah, no. No, ustedes no se preocupen por mí. No, no, no. Ah, es que parecía como que nos estaba mirando. ¿Verdad que sí? Nada más no voy a decir nada, comadre. Ni a esta señora que vemos aquí que ya sabe que nos dice nada. Pero si dice todo, todo dice. Comadre. Comadre. Ya, ya miro quién llegó. Ya miro. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? Comadre. 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 Ya miro que ya sacaron a Don Juan. Ah, mira y venga para que mire. No más, no, no venga porque luego van a decir que yo le vine a decir. Eh, mire, va. Vaya. Y fíjense por la ventana que ya sacaron a Don Juan. Comadre. Comadre. ¿Qué no está viendo el escándalo que tienen allá afuera en la chata? Eh, está corriendo al viejo este que tiene. Sí, a Don Simón lo está corriendo. No más, no van a decir que yo le dije, eh. Porque luego, luego se hacen chismes de que yo digan las cosas de aquí. Vaya a ver a Doña Chata. Eh. No, yo escuché que no hubo gente. No, yo escuché que... ¿Cómo les fue en la... No, es que ya ve luego que es medio sangrosita. No, no le... No, no le... ¡Ah!